Comer frutas y verduras es un lujo en ciertas partes del Perú como en Puno. Esto debido a la altura y las bajas temperaturas que impiden su crecimiento. Sin embargo, aquí en la cuenca de San Juan, en el distrito de Antauta, un grupo de ciudadanos ha implementado una alternativa sostenible. Estoy aquí con la señora Felicita. Estoy aquí con Delia y Grimaldo. Este invernadero hemos logrado a través del apoyo de una empresa minera que es de acá, del distrito. Era un sueño realmente tener un invernadero. Para nuestra alimentación, porque tenemos verduras a la mano, fresco. Las historias de Delia, Grimaldo y Felicita nos inspiran a aprovechar las oportunidades que se nos presentan, porque eso puede marcar un antes y un después en nuestras vidas.